Buenas tardes. Les voy a dejar un vídeo, una explicación en una pizarra de Paint para que puedan entender el ejercicio del TP2. Comparto pantalla, así vamos al Paint y lo explico parte por parte. Nosotros tenemos el siguiente problema. En un recipiente aislado, 250 gramos de hielo que se encuentran a 0 grados centígrados, se agregan a 600 gramos de agua a 18 grados centígrados. Como recipiente es aislado, lo que tenemos que entender es que el sistema es adiabático y hay otro calor que no sea el calor absorbido y el absorbido. Ahora, la pregunta es quién cede. El que cede es el agua, porque está a mayor temperatura, y el que absorbe es el hielo, que está a menor temperatura. Lo que primero tenemos que ver es cuánto calor cede el agua, porque no sabemos cuánto calor cede el agua. Entonces, datos. La masa de hielo 250 gramos, la masa de agua 600 gramos. La temperatura inicial del hielo está a 0 grados centígrados, es como si sacáramos un cubito de la heladera y tengamos un termómetro que esté a 0, y el agua que está dentro del calorímetro, porque es un sistema aislado, está a 18 grados centígrados. Lo que tenemos que suponer es que el sistema va a entregar calor. Lo que no sabemos es cuánto va a absorber el otro, cuánto necesita el otro. Si se va a fundir todo, si no se va a fundir, qué va a pasar. La lógica, lo que uno tiene que pensar, es que el sistema va a quedar a 0 grados. Eso ya es indiscutible, porque va a quedar al que esté a menor temperatura y si sobra, obviamente, si se funde todo el hielo, va a quedar a mayor temperatura de 0. A 1, 2, 3, 4, pero lo que no sabemos es cuánto entrega el agua. Eso es lo principal. Entonces, el calor cedido por el agua es la masa de agua, 600 gramos. Por el calor específico del agua, una caloría por gramo grado centígrados. Y tomamos como temperatura final, como les dije recién, 0 grados centígrados y la inicial 18. Eso, como obviamente me da negativo, porque es un calor cedido, recuerden siempre eso, el que cede, pierde el sistema, es negativo. Me da menos 10.800 calorías. No importa acá el signo, lo que tiene que importar es que cede. Ahora, ¿cuánto absorbe el hielo? Porque el hielo está cero. Supongamos que se funde todo. ¿Cuánto absorbe? Que se funden los 250 gramos. ¿Cuánto absorbería? Bueno, hacemos la cuenta. La masa de hielo por el calor de fusión, porque esto es un calor latente, no hay variación de temperatura. Si sobraran de esas 10.800, ahí yo podría pensar que la temperatura va a aumentar, pero no lo sé. Entonces, si hago el cálculo, me da 20.000 calorías. Como 20.000 es mayor que 10.800, el remanente que me quedan son 9.200 calorías. Es decir, 9.200 calorías son los que me faltan para fundir todo el hielo. Porque parte, evidentemente, se fundió. Porque el agua disminuye su temperatura desde 18 a cero y luego lo que me sobra, evidentemente, funde parte del hielo. Bueno, ¿cuánto se fundió? No lo sé. Para esto, lo que digo, bueno, si la diferencia de esto es me faltan todavía 9.200 calorías, 9.200. La cantidad de calorías por la cantidad de masa que me faltaría fundir por la cantidad de calor. Acá me faltó el gramo, perdón. Lo voy a poner. Calorías por gramo. Por gramo. Faltó en la unidad esto, ¿sí? Recuerden siempre las unidades. Por gramo, ¿sí? Entonces, si yo pudiera... Ahí está. La cantidad que despejo de masa que me falta fundir son 9.200 dividido 80, 115 calorías. 115 gramos, perdón. Es decir, 115 gramos son los que no se funden. Es el hielo remanente. ¿Cuánto hielo resta cuando el sistema llega al equilibrio? Justamente 115 gramos. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier duda vuelvan a preguntar, pero bueno, es otra forma de manejar un problema de los que ya tenemos en la guía. ¿Sí? Bien, buenas tardes. Y les dejo el link para que puedan ver el vídeo.